En el mundo en el que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas, pero entre esquinas y esquinas, siempre va lo mismo. Para mí no alumbra el cielo, ni no a mi estrella, para mí no el sol, para mí todo es tiniebla, ay, 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 que negro es mi destino. Ay, 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 yo doy mis alegras, ay, 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 yo quiero estar con ella, ay, amor, cómo cambiar mi suerte. Con sentimiento, para toda la gente, mira, como yo canto y bailo para toda la nación, con mucho amor, me voy para allá. ¡Fuera allá! Ahí viene. ¿Cómo? ¡Hil! 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 Condenado para siempre en esta humilde celda, donde no llega el recuerdo ni el amor de nadie, aquí me paso los días y la noche estera. Solo vivo en el recuerdo eterno de mi madre, ay, 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 ay. Como cambia mi suerte Ay, ay, ay Que eres mi destino Ay, ay, ay Como cambia mi suerte Vuelta Vuelta Y vuelve allá Uh, despacito Tap, tap, tap Tap, tap Vuelta Vuelta como yo, vaya Despiendo a los tuyos Hasta la muerte Y hasta ahí Llegó